Falsos turistas, el último modelo de espionaje chino sobre enclaves estratégicos en Estados Unidos. Te contamos que crece la preocupación entre los responsables de seguridad nacional por el creciente número de incidentes provocados por ciudadanos chinos que tratan de acceder a bases militares o lugares estratégicos diciendo que son turistas extraviados. Mis amigos, según un informe del Departamento de Defensa, el FBI y otras agencias, en los últimos años se han producido alrededor de 100 encuentros sospechosos de ser actos de espionaje con los llamados aircrashers, rompe puertas, falsos turistas en bases militares, la Casa Blanca y Mar-a-Lago. Según informa The Wall Street Journal, los supuestos turistas han sido sorprendidos tratando de acceder a bases militares, incluso en dependencias de seguridad de la Casa Blanca, sin autorización y los equipos de seguridad los han expulsado tras hablar con ellos. Una de las situaciones más rocambolescas se vivió con la detención de una ciudadana china que logró colarse en la mansión del titán Donald Trump en Mar-a-Lago y tenía en su poder dos pasaportes, cuatro teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Fue condenada a ocho meses de prisión. Increíble que en casi todas las ocasiones, los ciudadanos chinos argumentaron que Google Maps les llevó hasta allí o les enseñaban mapas con caracteres en mandarín indicando a los miembros de las fuerzas del orden que se habían extraviado. Esto último especialmente en las ocasiones en que fueron detenidos en bases situadas en lugares remotos, lejos de aeropuertos comerciales e incluso de puntos turísticos. Además, varios oficiales denuncian que se ha interceptado a chinos en las proximidades de lugares sensibles, como silos de misiles o en puntos donde se encuentran lanzadores de cohetes. Según el WSJ, se localizó a varios miembros de esa nacionalidad cruzando un campo de misiles en Nuevo México e incluso a varios submarinistas disfrutando de un agradable baño en aguas turbias en Florida, junto a un punto de lanzamiento de cohetes del gobierno federal. Patriotas, los expertos estudian estos casos como un intento de espionaje para probar las defensas de instalaciones militares estratégicas de los militares, así como la de otros emplazamientos sensibles federales. Los encargados de estos casos apuntan que los ciudadanos chinos interceptados están obligados a regresar a China e informar al gobierno comunista de sus hallazgos. El problema principal que encuentran las autoridades para acabar con estos incidentes es cómo tratarlos. Según los expertos, aquellos que son detenidos solo pueden ser acusados de allanamiento de morada, que está legislado por leyes locales y estatales, pero no federales. En caso de que se eleve una queja diplomática, el gobierno comunista chino se limita a encogerse de hombros y decir que son asuntos de ciudadanos particulares. Sin embargo, si sus compatriotas consiguen salir sin ser localizados, les entregan información que puede resultar relevante. La falta de legislación federal limita acabar con los falsos turistas en enclaves sensibles. Es por eso, mis amigos, que varios legisladores, entre ellos el demócrata Jessen Crow, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, estudian crear una legislación federal sobre el caso para evitar que estos sucesos queden en nada, sean tratados como incidentes menores o incluso no notificados. Hasta que esto ocurra, Crow señala que tenemos que colaborar estrechamente con nuestros socios estatales y locales para formarles y equiparles. Ahora mismo, no saben cómo enfrentarse a ello. Hasta el momento, no se han presentado cargos formales contra ninguno de los falsos turistas chinos, pero se espera que pronto se tomen medidas para frenar esta amenaza a la seguridad nacional. Mientras tanto, se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que estén alerta y que denuncien cualquier actividad sospechosa que observen en las cercanías de instalaciones militares o federales. Tú dime. ¿Qué opinas? ¿Serán inocentes esos chinitos? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.